Me Fui Me Voy Me Fui Hoy Me Voy Fui Ese Chico Bueno Y Querido Del Mar Así Decían Las Vecinas Que Saben De Chismes Fui El Ejemplo De Tonto Siempre Me Peinaba Ilegal Hasta Tuve Una Novia Que Me Quiso Cazar Ahora Sueño Ser Más Malo Y Me Revido De Este Hogar Caras Extrañas Me Miran Y Me Gastan La Vida Yo Nunca Tomé Sienes De Mundo Ellos Me Quisieron Parar Me Puse El Ve No Y Dije Ya Me Largo De Acá Y Que Lo Sabe Sin Peso Miedo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.